El enemigo abatir por parte del Gobierno de la Nación, probablemente porque fue el primer Gobierno que empezó a tomar medidas, que empezó a tomarse en serio esto, cuando el Gobierno de España estaba en lo contrario. Cuando estaban alentando la manifestación del 8M, ya estaba la Comunidad de Madrid restringiendo las visitas de los familiares a las residencias de mayores. Después de haber solicitado al Gobierno de la Nación coordinación para cerrar los colegios, no se pudo esperar más. Y el 10 de marzo se cerraron los colegios, la primera comunidad autónoma que lo hizo. Recordemos que Fernando Simón estaba diciendo y el ministro de Sanidad que no era necesario y que no sería nada útil. Lo hizo la Comunidad de Madrid y al cabo de unos días el Gobierno lo hizo en toda España. Y lo mismo con cada una de las medidas que ha ido tomando la Comunidad de Madrid y el Gobierno ha ido replicando detrás tarde, mal y arrastro, incluyendo la copia literal de algunos párrafos de los decretos que sacaba la Comunidad de Madrid y que replicaban en los decretos del estado de alarma, replicando la actividad. Entonces, como se estaban fijando siempre en lo que hacía la Comunidad de Madrid y era un Gobierno del Partido Popular frente a la inoperancia del Gobierno del PSOE, pues sigue siendo, visibilidad de Ayuso, el enemigo a batir para el Gobierno socialcomunista. Y no solo el socialcomunista, quiero decir, García Page también estaba insultando a los madrileños. Cualquiera hace una aseveración como la de García Page, identificando a una población...